Hola a todos. Bienvenidos a ExExpress. Esta es la pieza sobre los hotlines del lunes. Y bueno, tenemos resultados interesantes en el día de hoy. Hay un estudio japonés, el Igproper, que estudiaba la bajada del LDL con estatina más pita comparada con pitavastatina. En esa población con síndrome de coronavírus y dislipemia no parece ver diferencias de eventos cardiovasculares. El estudio OptiCare es un estudio que es interesante y que lo comentaremos más extensamente en el blog de la REC. En pacientes motivados parece que los que siguen en rehabilitación se van a encontrar más activos, más felices y más saludables. Luego hay otro estudio presentado por el Dr. Ferenze, que estudió el efecto a largo plazo de la tensión baja y los niveles del LDL bajos. Y parece que hay beneficios en el riesgo cardiovascular a largo plazo y es un resultado de interés. Tenemos el estudio SCAPE con Alirocumab, en el que los pacientes que reciben aferesis en hipercostémicas familiares y heterocigóticas precisaban menor aferesis o incluso no la precisaban al añadir este PCSK9. Luego hay otro estudio de aferesis en angina refractaria, que parece que mejora los síntomas y la perfusión. Y luego en los hotlines que se presentaron a la tarde teníamos el estudio CONSERV, que era un estudio que estudiaba el CATE directo versus una estrategia guiada con TAC coronario, donde se consiguen reducir los costes pero no se demuestra una diferencia pronóstica. Si tú haces el TAC coronario puedes decidir mejor a qué pacientes hacer el cateterismo. El estudio DOCTORS es un estudio sobre tomografía de coherencia óptica que tiene hallazgos importantes, como que hay una importante infraversión de muchos esténs, se ha hablado de un 42%, mejora la FFR al guiarse con la OCT para poner los esténs, pero bueno, supone un aumento de radiación y mayor uso de contraste, con lo cual habría que decidir si vale la pena esta estrategia o no. Otro estudio muy importante que hoy se publica en JAMA es el CEMARC II, que es un estudio randomizado que compara estrategias diagnósticas en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, donde se compara la perfusión, la tomografía por perfusión de nuclear con la resonancia magnética cardíaca y el CAT directo que proponen algunos pacientes las guías NICE. Bueno, pues lo que se ve es que la mejor estrategia del CEMARC es la resonancia magnética cardíaca y que podríamos evitar estudios innecesarios de coronariografía directa aplicando esta estrategia. Luego tenemos el estudio pacífico, que es un estudio unicéntrico que comparaba TAC coronario, PET y técnicas híbridas para el diagnóstico de enfermedad coronaria. Y bueno, el que parece que salió mejor es el PET y que las estrategias híbridas no parece que fueran las mejores. Y por último, el estudio AMERICA, que es un estudio donde se propone la búsqueda activa y tratamiento de la enfermedad arterial global, no parece que ha demostrado mejorías pronósticas a dos años. Ya sabéis que esto es un resumen muy rápido y que esto se puede, en el POSES, será todo comentado con mucha más calma el día 6 de septiembre. Muchas gracias y no os olvidéis de ver también la entrevista con el doctor Zamorano sobre las guías de la europea. Gracias.